Queridos hermanos de El Salvador, gracias al Canal 9 La Unión, somos el matrimonio cubano desterrado por el régimen castrista comunista de Cuba. Estamos refugiados aquí en Malasia, en la Nul, y queremos pedirle ayuda al presidente Nayib Bukele de El Salvador. Queridos hermanos salvadoreños, llevamos cuatro años de destierro aquí en un campamento de las Naciones Unidas aquí en Malasia. Queremos que ustedes y todas las personas que nos puedan ayudar, todas las personas que son seguidores de este canal, todas las personas que pueden ver y ayudarme y que el presidente Bukele pueda hacer una repatriación por nosotros a la hermana tierra de El Salvador. Sé que hay trámites difíciles, pero el presidente Bukele es una persona que Dios le ha dado muchos milagros y que nos puede ayudar y que nos puede llevarnos para la tierra salvadoreña, para estar un poco más cerca, por lo menos de nuestra familia, estar en Centroamérica. Cada día sufrimos este proceso por la lejanía que tenemos y que el gobierno de Cuba nos tiene censurado. No podemos tener comunicación con nuestra familia en Cuba. Por eso le pedimos la ayuda al presidente Bukele que nos ayude a hacer una repatriación a través de la Nul de Malasia con la Nul de El Salvador para la tierra salvadoreña. Hermanos, necesitamos la ayuda de ustedes para que mi esposa se recupere también de esta tortura que hemos tenido. Ella le va a decir unas palabras al señor Bukele. Soy Jennifer y necesito ver si nos puede ayudar. Ayuda, por favor, presidente, a este matrimonio cubano que ya llevamos cuatro años desterrados aquí en Malasia y hemos sufrido tanto y hemos pasado...